Buenos días, bienvenido a la gente, agradecido a usted, a su equipo, por la posibilidad que nos da. Bueno, nosotros, esta es una situación que venimos ya castrando hace muchos años. Hemos intentado dialogar, está en conocimiento de las autoridades, porque hemos agotado toda la vida administrativa, tanto en las instancias, digamos, administrativas, como en la parte de la subsecretaría de trabajo. Estamos esperando de que nos podamos sentar a conversar. Porque, bueno, hasta el momento, la situación que hemos tenido con el Centro Economía es que no existe dinero dentro de la barca de la provincia, pero la realidad, en la subpartición, es que estamos cobrando 4.000 o 5.000 pesos por debajo de lo que cobra la administración pública. Él dice que hay que esperar, pero cada vez de febrero a la fecha hemos intentado darle una solución. Y, bueno, si no llega la solución, la gente nos plantea bajado de lineamiento, de poder manifestarnos acá en la calle. Bien. ¿La gente que dice que están peleando con un contratado? No, no, es todo personal y planta permanente. Acá existe una discriminación, como lo dijo ayer el Ministro de Economía, porque la base del cálculo de los adicionales y del suplemento que nosotros cobramos se ha deprimido tanto por lo básico que, desgraciadamente, está muy por debajo de lo razonable y, bueno, a nivel provincial con respecto a los otros suplementos y adicionales que cobran las otras reparticiones. Entonces, el objetivo es que se eleven todos los suplementos a un mínimo y, bueno, y de esa manera poder, digamos, solucionarles a las reparticiones que están cobrando menos y, bueno, ir buscándoles un camino de solución futuro. ¿Los empleados están acá? ¿Ha quedado alguno en el centro cívico? Bueno, la concentración está acá y en los institutos. Nos hemos abandonado las guardias mínimas, la gente acá del despacho central está bajando volatilamente y, bueno, nos concentramos todos acá, hacemos una asamblea y postamos las novedades que existen y, bueno, y de ahí estamos aplicando las pautas que para esta semana están manifestarse desde las 10 hasta las 12 todos los días. Bien. ¿Cuál es el trabajo que realizan ellos normalmente? Bueno, la dirección de vinieros, de la especie de familia, es una compartición que su marco está extendido, o sea, no solo nos encargamos de los niños que están desprotegidos, sino también, digamos, de la gente abandonada, de la parte de la vejez que no tienen donde cuidarlo, de la parte de la obedición y demás casos. O sea, lo que tiene que sentarse acá el gobierno es realmente redistribuir todos los problemas sociales que tiene la provincia y no es bueno que vaya pasando el tiempo, que todos sacan una bolsa y, desgraciadamente, los problemas se van agravando y después decimos cuáles son los problemas. Y, bueno, que no se encargan de fijar políticas claras y plásticas para que la sociedad franjolina vaya saliendo de estas agendas que, como estábamos, en el mundo entero que ahora están atacando mejor. Muchas gracias, José. No, gracias a usted por la posibilidad que me dio. Bueno, gracias, Jesús. Estamos acá, repito, en calle Mendoza y Santa Fe. ¿Siguen acá hasta qué hora? Hasta las doce del día. Hasta las doce. Muy bien. Para la gente que va transitando, Jesús, que evite venir por Mendoza y por Santa Fe, porque si no, puede pasar que hay corte y no va a poder seguir avanzando. Volviendo con ustedes y que parecen. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fabián. Vamos a estar muy atentos a esta situación. Bueno, gracias, Jesús. Estamos acá, repito, en calle Mendoza y Santa Fe. ¿Siguen acá hasta qué hora? Hasta las doce del día. Hasta las doce. Muy bien. Para la gente que va transitando, Jesús, que evite venir por Mendoza y por Santa Fe, porque si no, puede pasar que hay corte y no va a poder seguir avanzando. Volviendo con ustedes y que parecen. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fabián. Vamos a estar muy atentos a esta situación.